Ay, 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 todo el mundo se va adentro Ay, 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 todo el mundo se va adentro Ay, 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 todo el mundo se va adentro Ay, 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 acariciando por el suelo Ella tiene la manía de vivir la vida sin pensar La suerte y el destino, como dijo el clandestino, no es verdad Casi la percibo, casi no la sigo, casi le hago daño Casi me armo puro, casi me lo fumo, casi no te extraño Hay ideas sueltas por el cielo, pasan de trazo Hay una montaña que te ataca la razón Lento parpadeo del bajón Ay, 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 todo el mundo se va adentro Ay, 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 todo el mundo se va adentro Ay, 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 acariciando por el suelo De la duda no se vuelve, todo eso se resuelve con un joven Sigo pensando sin pensar, nada es diferente Solo digo que Casi me armo uno, casi me lo fumo, casi no te extraño Hay ideas sueltas por el cielo, pasan de trazo Hay una montaña que te ataca la razón Lento parpadeo del bajón Ay, 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 todo el mundo se va adentro Ay, ay, todo el mundo se va adentro Solo digo que Ay, 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 todo el mundo se va adentro Ay, 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 acariciando por el suelo Hay ideas sueltas por el cielo, pasan de trazo Hay una montaña que te ataca la razón Lento parpadeo del bajón Ay, 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 todo el mundo se va adentro Ay, 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 todo el mundo se va adentro Solo digo que Ay, 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 todo el mundo se va adentro Ay, 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 acariciando por el suelo Ay, 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 acariciando por el suelo Ay, 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 todo el mundo se va adentro Ay, 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 todo el mundo se va adentro